El pez de malos presagios Este pez de por aquí es conocido como pez remo gigante según la ciencia Pez de los malos presagios, conocido como Ryugu no Tsukai Si me equivoco me vale madres Es el Regalecus glesner Lo que se traduce como mensajero del palacio del dios del mar También llamado el rey de los arenques Una especie conocida por estar en aguas profundas Por debajo de los mil metros de profundidad También se dice que quien lo encuentra es una persona que ya quedó marcada por la bestia Ya quedó maldita Así como tu ex te marcó Yo que fuera chileno y estuviera viviendo en Chile ya me hubiese salido de mi propio país